Hola, hola, buenas tardes amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto acompañarles este 29 de noviembre, nuestro último lunes del mes de noviembre, en donde, pues déjenme comunicarles a los que ya están conectados por acá, que es nuestro último webinar del año. Es la última vez que nos vemos por acá. Hemos querido cerrar esta maratón de clases durante todo el año con un tema realmente muy bonito, diferente, y van a ver ustedes lo interesante que se vuelve, porque creo que este tema le da, pero así en el blanco, a mucho de lo que queremos escuchar, a mucho de lo que queremos aprender el día de hoy. Hoy nos vamos a salir un poquito de lo que es eventualmente, o habitualmente, perdón, producto y negocio, y vamos a hablar de un tema que debemos desarrollar, porque definitivamente Doterra merece un estilo de vida, o un estilo social, debido a que es diferente, debido a que definitivamente es un negocio que se va a hacer relaciones. Así que ya, ya casi, ya ustedes pueden ver a nuestro expositor que está ahí en pantalla. Ya ahorita lo vamos a presentar. Mientras tanto, estoy viendo acá, dice Vita Aceites Esenciales. Este me parece conocido este, pero no estoy seguro de quién es, pero igual le mandamos una linda buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Dice Amelia Zabal, ay no, ¿por qué la última? Amelia, porque este, ya terminamos con la programación anual, la hora en diciembre, pues tenemos otro tipo de actividades, en donde obviamente la actividad central es Navidad, y queremos que ustedes, quienes han sido fieles a estas clases que han estado conectados durante todo el año, para uno u otro tema, pues en el mes de diciembre descansen un poquito de la virtualidad, para que vengan con pilas cargadas en el mes de enero. Pero no nos vamos a olvidar de ustedes, Amelia, estamos aquí ya programando, aunque no lo creas, enero y febrero del próximo año. Así que, ahí vamos. Dice, ah, es Paola Serrano, correcto. Muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros. Así que, amigos, ¿qué les parece si antes de iniciar van a comunicarse con sus equipos? Díganle a sus equipos que la clase de hoy es completamente diferente. Ojalá que se puedan conectar para que aprendan muchísimo. Como les dije hace unos minutos, es una clase en donde nos vamos a salir de la habitualidad, en donde generalmente hablamos de, de producto, hablamos muchísimo de negocio también. Hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver muchísimo, definitivamente, como para el desarrollo nuestro, como líder de organizaciones y de equipos en esta gran comunidad de Otero. Así que, si alguien no tiene el link y quiere hacerlo llegar a su equipo, por favor, díganmelo. Y yo, con todo el gusto del mundo, se lo hago llegar inmediato, para que pueda compartirlo con su equipo. Se los voy a poner también acá en el chat, para que lo tengan. Ahí está en el chat, por si quieren copiarlo y compartirlo. Ahí está en el chat. Si pueden ver el chat, ahí está. Saludos para ti también, Daily. Gracias por estar con nosotros. Una gran líder diamante del mercado de Costa Rica está con nosotros. Así que, muchísimas gracias. Bueno, mientras se van comunicando con sus equipos, ¿qué les parece si, ya les dije, bueno, siempre tengo anuncios parroquiales. Hoy no. Hoy el más importante era, pues, ese, que esta es nuestra última clase del año. Es la última vez que nos vemos por Zoom. Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros durante un año, en donde hicimos cerca de 120 webinars, cargadísimos de muchísima información, hablando de producto, hablando de negocio, teniendo invitados muy importantes, expositores de alto calibre, todos y cada uno de ellos. Así que, gracias a todas las personas, gracias a ustedes, mis queridos amigos líderes, que se conectaron a través del año para poder educarse, para poder adquirir conocimiento y poder duplicarlo en cada uno de estos equipos. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Pero bueno, hoy la estrella, como siempre digo, hoy la estrella es el expositor y el tema. Y para mí es un enorme placer. Es la primera vez, mis queridos amigos, que nos acompaña. Es la primera vez que viene a compartir con nosotros de esta manera, a través de un webinar de educación. Y él pertenece, sí, pertenece a la gran familia de Oterra. Él es una persona que ha invertido muchísimo tiempo en el estudio justamente del tema que hablar hoy. Él, entre otras cosas, es expositor, es escritor. No sé si es cantante, Andrés, ahí me lo confirmas. Si es compositor también. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo al señor Andrés Marote, la compañía. Gracias por haber sacado un ratito para venir a compartir con nosotros. Y de verdad, te damos una gran bienvenida, esperando que no sea la última vez, porque sé que el repertorio de temas que manejas, Andrés, es bastante extenso. Y podemos ir desde ya, y me lo embarco de una vez, programando temas especiales para el próximo año. Así que, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, buenas tardes a todas las personas que están ya conectadas o que se están conectando. Y qué curiosa pregunta, Jorge. No esperaba eso de un cantante. Alguna vez canté, pero no es lo mío, no es lo mío. Pero sí, la verdad es que sí me gusta incluso componer música. Ah, ok, bueno. Sí, sí, me gusta mucho. Es ese artista, perdón, es ese artista tras bambalinas, entonces. Sí, o por lo menos hacer un poco ruido. Algo se hace, algo se hace. Andrés, ¿cuál es tu fuerte? Entonces, ¿es la escritura? Sí, soy escritor desde siempre, desde seis años. Ya mi mamá encontraba mucho cuento y escrito y cosas así. Y la verdad es que siempre, siempre me ha acompañado eso y con el tiempo he ido descubriendo otras cosas como esta. Porque yo, pues, de joven era un poco más, siempre he sido introvertido y era un poco más metido en mis cosas y esto. Y esto de la parte relacional, pues, ha sido algo un poco más tardío en mi vida. Y, sin embargo, se ha convertido en una de las cosas que más me gusta estudiar. Así que, muy contento, la verdad, de poder compartir algo que a mí, en lo personal, me apasiona mucho. Bueno, buenísimo, Andrés. Mira, ¿qué te parece si yo me desaparezco? Pongo mute también y te dejo el control. Sé que se van a ir conectando poco a poco y, además, te adelanto que esto está quedando grabado. Así que, estoy muy seguro que estas personas que están acá, cuando termine esta charla, van a decir, ¡Wow! Esto hay que volverlo a ver y con nuestros equipos. Entonces, va a tener muchos views. Así que, Andrés, te dejo el control. Adelante, con tu exposición, por favor. Gracias. Gracias, Jorge. Y sí, en efecto, esto va a valer la pena repetirlo después. Les voy a explicar por qué. Ahí al final les voy a dejar una tarea. Y si hay preguntas o algo, Jorge, ahí al final me ayudas para resumir un poquito y ver si es una cosilla que se pueda ampliar. Con mucho gusto, Andrés. Gracias. Entonces, vamos a entrar a un tema que, bueno, como les decía, a mí, en lo personal, me apasiona mucho el tema de estilos sociales. Y voy a explicar algo de este subtítulo para un negocio que se basa en relaciones. Porque ahí está la clave de esta clase. En realidad, todo se basa en relaciones. No existe nada que tenga que ver con el ser humano. Yo decía, por ejemplo, ahora que soy escritor y era un joven introvertido y todo eso. Eso no significaba que no estuviera teniendo mi estilo social. Lo tenía 100%. Y realmente la parte relacional siempre la tenemos. Incluso nuestra parte biológica, pues, está diseñada a partir de lo relacional. Desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Desde la época que salimos de las cavernas y empezamos a crear tribus y todo esto. Ya nuestro sistema límbico, pues, fue desarrollando toda esta parte emocional, relacional. Y vamos a tener que en cuenta mucho esto. En cuanto al negocio en particular, porque vemos aquí que dice negocio que se basa en relaciones. El negocio de doTERRA, un negocio, si quieres, un negocio de doTERRA estable y sólido, se construye con base en relaciones estables y sólidas. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Sí les voy a pedir una clave. Vamos a hablar de estilos sociales. Y esto nos pone a pensar en las personas que conocemos. Y yo sé que inevitablemente, con cosas que yo voy diciendo, ustedes van a pensar en personas que conocen. Y es parte de lo que les voy a proponer. Pero antes que nada, regálense esta obra para ustedes. Esta obra, sobre todo, tómenla para conocerse ustedes. Lo más importante y por dónde se empieza es por descubrir el estilo social que uno tiene. Entonces, las preguntas que yo voy a hacer de todo esto, antes que nada, para usted misma, para usted mismo, si hay tiempo, pues van pensando en los demás. Pero sobre todo es, como decimos al Otico, echando para el saco de uno, ¿verdad? Esa va a ser la clave de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué estilos sociales? Primero que nada, es un tema más sencillo, tanto de aprender como de explicar. El estilo social o la teoría de estilos sociales, la explicas fácilmente, se toma unos minutos. Yo voy a tomar un poco más de unos minutos, pero eso es porque la voy a explicar para equipos. Pero esto realmente es fácil de explicar y es fácil de aplicar. Y es fácil de aprender también. Y algo muy importante, no necesitas hacer un test. Hay por ahí muchos test de personalidades, de fortalezas, todo eso. Y eso en dotero es buenísimo. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el test de fortalezas. Mucha gente, de fijo, lo conocerá. Y yo tengo mis cinco fortalezas principales anotadas y me encanta trabajar con ellas. Y eso es muy importante. Y por ahí están los test de personalidades y todo eso. Pero al ser algo que tienes que pasarle un test a una persona y que te respondan las preguntas, por más sencillo que sea, por más que se lo puedan mandar por WhatsApp, cuando estamos prospectando, cuando estamos dando seguimiento, cuando estamos en la calle tratando con gente que tal vez no conocemos, que estamos conociendo en ese momento, no tenemos tiempo de pasarle un test para saber cómo tratar a esa persona. Y hay una frase por ahí que a mí me gustó mucho que dice que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Eso significa que una primera buena impresión solo en el momento en que conozco a la persona la puedo causar. Entonces, los estilos sociales te ayudan a brincarte de eso, ¿verdad? Puedes no hacer un test con las personas, sino directamente en pocos minutos identificar cuál es el estilo social que la persona tiene. ¿Por qué nos comportamos con los demás de unas maneras y no de otras? Vean ahí esa imagen. Recuerden, es más, ni siquiera recuerden porque no recordamos cuando éramos muy bebés. Recordamos a partir de cierto tiempo, pero nuestras primeras experiencias fueron relacionales. En los primeros años de nuestra vida, unos comportamientos nos dieron mejores resultados que otros. Y eso hizo que nosotros fuéramos inconscientemente desarrollando, digamos que eligiendo, pero no fue una elección consciente, algo que nos funcionaba más que otras cosas. Los que tenemos, o bueno, todos tenemos un estilo social. El estilo social que tenemos está conformado por esa experiencia primera que tuvimos de vida. Y eso hizo que seamos de esa manera. El estilo social está entre lo primero que desarrollamos en la vida, porque lo necesitamos antes que nada. Y vean qué curioso, incluso, antes que una personalidad, antes que un sistema de valores, antes que un sistema de preferencias, antes incluso, por ejemplo, que una profesión elegida y un montón de decisiones que tomamos en la vida, está nuestro estilo social. Y esas cosas, incluso la personalidad, van a ser reflejo del estilo social. ¿Por qué? Porque el estilo social es lo primero que necesitamos. Lo primero que necesitas cuando naces es negociar esa leche, esa comida y ese abrigo y ese abrazo, incluso, que necesitas cuando eres un bebé. Y ahí ya estamos desarrollando un estilo social. Se van dando cuenta por qué les decía que esto va a ser un ratito, que es un regalo para ustedes, es un regalo para ti, porque nos va a poner a pensar un poquito en lo que somos y por qué somos, cómo somos con los demás. ¿Qué es el estilo social? Pongamos aquí un poquito de definición. Es el conjunto de patrones de comportamiento que las otras personas observan en ti cuando te relacionas y comunicas con ellas. Y yo quiero enfatizar en esta primera frase esa palabra, ese verbo, observan. Un conjunto de patrones de comportamiento que los demás observan en ti. Es observable, es relacional. Incluso los demás lo pueden ver antes que ti. De hecho, Tracom, que es una de las compañías que más trabajan con el sistema de estilos sociales para estudiarlo, en un estudio ha identificado que solamente el 50% de las personas conocen su propio estilo social. Imagínense qué interesante es esto, que uno mismo puede que no sepa cuál es el estilo social que uno tiene. El objetivo de esta clase es que las personas que vean esto, que vean este webinar, el 100% de los que lo vean sepan al final cuál es su propio estilo social y, por supuesto, saber identificarlo en otras personas. No se refiere, como les decía, a la personalidad. Lo que refleja es solamente el comportamiento observable en la manera en que te relacionas. Y tiende a mantenerse durante toda tu vida y no varía según las circunstancias. Y aquí voy a enfatizar en esta última frase, no varía según las circunstancias. No sé si les ha pasado. Conoces a alguien porque es tu compañero, tu compañera de trabajo. Puedes pasar incluso meses, años, viendo a esa persona comportándose con lo que dices. Bueno, esa persona tiene la personalidad de esta manera, es una persona seria, es una persona tal cual y todo. Y de pronto te la encuentras en una fiesta, en el estadio, qué sé yo, en la playa, en un contexto que es distinto. Y puedes ver que hay cosas que varían en esa persona. Bueno, el estilo social es lo que no va a variar. Cuando estás con tus amigos en un restaurante, cuando estás jugando un juego de mesa, por ejemplo, en familia, cuando estás en tu esposo de trabajo, donde quiera que estés, tu estilo social no varía. Sí puede variar un montón de otras cosas, pero tu estilo social no varía. Y además, algo muy interesante, es que tiende a mantenerse durante toda tu vida. Porque los otros aspectos, como la personalidad, tus valores, tus preferencias, incluso tu profesión que te gusta, puede variar a partir de que evolucionas con los años. Pero el estilo social siempre se va a mantener. ¿Por qué? Porque desde que eras un bebé, desde que eras una bebé, te funcionó. Por eso no lo vas a cambiar con tanta facilidad. A ver. Ok. Entonces, este modelo que estamos estudiando de estilos sociales, utiliza solamente dos dimensiones de comportamiento observable para definir los estilos. Estos cuadritos que ven aquí, el número uno y el número dos, que tiene dos preguntas cada uno, es todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que utilizar para identificar un estilo social, tanto el nuestro como el ajeno. Vean qué sencillo es y qué poca falta hace un test, que es súper sencillo. Yo hoy lo estoy explicando un poco más, pero es así de simple. Primero que nada, nos preguntamos, o te preguntas, ¿los demás te perciben como una persona que se expresa en forma indirecta o pasiva y que tiende a preguntar? ¿O como una persona que dice abiertamente lo que piensa o lo que considera que hay que hacer? Ponte a pensar un poquito en esto. Es la idea de esta clase, que lo vayas pensando. Repito, el número uno. ¿Los demás te perciben como una persona que se expresa en forma indirecta o pasiva y que tiende a preguntar? O sea, eres de las personas que piden permiso, que cuando quiere algo lo pregunta en vez de decirlo directamente, que anda un poco en forma más indirecta, como de puntillas, decimos a veces, o eres una persona que dice abiertamente lo que piensa o lo que considera que hay que hacer tal cual, con las palabras tal cual y en forma directa. Pregunta sencilla, ¿verdad? Dos preguntas sencillas. Y la número dos, la que vemos a la derecha, el cuadrito de la derecha, los demás te perciben como una persona que se enfoca en las metas que quiere alcanzar y que no muestra tanto sus emociones y sentimientos. O sea, una persona que tiene un objetivo, dice lo que yo quiero es esto y aparentemente no muestra, uno dice, esa persona es más fría, no es que sea más fría, pero muestra menos sus emociones o te perciben como una persona que se enfoca más en las relaciones con los demás y que muestra con facilidad lo que siente. ¿Por qué? Porque está más enfocada. ¿Dónde te enfocas más tú? Trata de ir respondiendo a esas preguntas ahí donde estás, trata de ir pensando. ¿En qué te enfocas más? ¿En la meta o en las relaciones? ¿Qué es lo que te domina cuando estás haciendo algo? Vamos a ir viendo un poquito. Esta, me vuelvo un momentito. Esos cuadritos uno y dos son los que vamos a desglosar un poquito más. Vamos a ir aumentando un poco el foco para que podamos comprender esto bastante bien. Número uno, ¿cómo te relacionas? Aquí podemos tener, y es lo que les decía, ¿cómo te perciben los demás en tu relación con las otras personas? Podemos tener un estilo indirecto o un estilo directo. Y esto nos va a ayudar a definir ese eje horizontal que vemos en la parte de arriba de la pantalla. De momento, vamos a ponernos ese eje porque vamos a tener dos ejes, uno horizontal, otro vertical. Si te pones a la izquierda del eje es porque tu estilo es indirecto. Si estás a la derecha, es directo. ¿Qué es el estilo indirecto? Que pregunta, que escucha. Es lo que les decía, pedimos permiso. Primero escuchamos. Es la persona que primero escucha a ver lo que están diciendo. En cambio, ¿qué es el estilo directo? Ordena, dirige. Normalmente, si ves un grupo de personas poniéndose de acuerdo para algo, por ejemplo, para hacer una mesa, voy a poner ese ejemplo, para construir una mesa. Usualmente, alguien con estilo directo va a ser el primero que diga, bueno, hagamos una mesa y hagámoslo de esta manera. Va a ser de esta manera, ¿verdad? Y va a haber personas que están preguntando, bueno, cómo se hace así y que están escuchando, necesitan escuchar antes de hablar. Luego, el estilo indirecto va a ser reactivo, va a responder a algo. En cambio, el estilo directo va a ser proactivo. Primero que nada va a iniciar, fue el que puso la iniciativa, hagamos la mesa, ¿verdad? Y el reactivo es el que reacciona, sí, hagámosla o qué sé yo, ahí las preguntas que haya que ir haciendo. Y vea qué interesante esto, el estilo indirecto retiene sus pensamientos, el estilo directo expresa opiniones, el estilo indirecto puede estar ahí pensando, no, pero qué raro, una mesa de cinco patas, no sería mejor de cuatro, pero no necesariamente lo va a decir a la primera. Puede esperar un momentito porque tiende a retener los pensamientos, en cambio, el estilo directo va a expresar de una vez, va a decir, no, 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 la mesa de cuatro patas, no puede ser de cinco. Se van ubicando, se van colocando, ¿dónde estás? ¿A la izquierda o a la derecha de ese eje? ¿Tu estilo es indirecto o es directo? Por ahí vamos construyendo esto. La segunda pregunta que hacemos es, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí creamos otro eje, en este caso, es un eje que apunta hacia el estilo controlado arriba o hacia el estilo motivo abajo. Lo que vemos a la izquierda son características del estilo controlado. Voy a aclarar una cosa aquí. Cuando dice controlado se refiere a que controla las emociones. Aquí hablamos de un tema emocional. Los que estamos o los que se ubican en la parte de abajo del eje es porque tienen un estilo motivo, por lo tanto, muestran emociones. Y los que están arriba tienen un estilo controlado porque controlan emociones. ¿Qué es lo que caracteriza a la gente que está en la parte de arriba del eje? ¿La gente que tiene el estilo controlado? ¿Qué es lo que les importa? Llegar a la meta. Ven que estoy repitiendo conceptos. Son las preguntas que te estaba haciendo. Ahora las vamos acomodando en el gráfico. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Llegar a la meta? ¿O lo más importante son las personas? ¿Qué es lo que sería el estilo motivo que vemos en la parte de abajo del eje? La gente que está arriba, que es el estilo controlado, van a ser personas reservadas, cautas, no las ves dando tanto abrazo, no las ves teniendo en cuenta tanto las personas que tienen a par. Son precisos, son específicos. ¿Por qué? Porque lo que les interesa, lo que buscan es llegar a la meta, cumplir un objetivo. Y les interesa lo que piensan los otros, no tanto los sentimientos. Son ajenos a los sentimientos porque tienen un estilo de emoción más controlada y son personas más racionales. En cambio, tenemos en la parte de abajo del eje, que sería la lista que está a la derecha, ya les decía, lo más importante son las personas y son personas más impulsivas, más animadas. ¿Por qué? Porque son relacionales, son más influenciables, por ejemplo, o están más pendientes de lo que pasa a su lado, menos pendiente de la meta y más pendiente de lo que tienen a la par, de quién tienen a la par. Pueden ser un poco imprecisas, ¿verdad? Le dan un poco de vueltas al asunto o vamos a ver un poquito ahora más características de eso. y les interesa mucho lo que sienten los otros, no tanto lo que piensan. Son más emocionales, no son tan racionales. Estamos armando un mapa, ¿verdad? Que al principio puede resultar complejo, pero vea lo que es sencillo, qué sencillo, cómo se va formando. Simplemente tenemos dos ejes, uno vertical, otro horizontal y cuatro características y ya te hiciste algunas preguntas para ir ubicándote ahí. Entonces, vas pensando dónde te ubicas, dónde te ubicas. veamos de nuevo el eje horizontal. ¿Eres el tipo de persona que pregunta, que pide permiso o eres el tipo de persona que dice directo y da órdenes o que propone directamente? Vean que es una pregunta muy sencilla y ya ahí yo digo, bueno, ¿estoy a la izquierda o estoy a la derecha? Y en el eje vertical te preguntas, ¿soy una persona orientada a la meta o soy una persona orientada a las relaciones? ¿En cuál de las dos estoy? ¿Soy una persona que cuando quiero hacer algo y los demás lo perciben, ¿verdad? Porque esto es perceptible. ¿O soy una persona que tiro a donde quiero llegar inmediatamente o me distraigo con las relaciones? ¿Le doy importancia a las relaciones? ¿Cuál es el tipo de persona que soy? Ok, entonces, vamos a ir viendo un poquito cada una de estas cuatro. Pregunta. Vean que estoy repitiendo conceptos. Es la razón que lo hacemos para que sea más sencillo. La idea es ir viendo una por una, pero son preguntas que, no estoy cambiando la pregunta, son preguntas que estamos viendo y viendo otra vez y no otra vez para que nos sea fácil identificar. Entonces, me pregunto o digamos, si soy una persona que pregunta, voy a responder sí a estas afirmaciones. Cuando interactúo con otros, prefiero preguntar. Evito dar mi opinión abiertamente. Influyo en otras personas de manera más bien sutil. ¿Te das cuenta? Estoy repitiendo, es un solo concepto que trabajamos, un solo concepto, no es complejo. Soy ese tipo de persona, te sientes identificado con esto que acabo de leer, entonces estás de ese lado. Ahora bien, prefieres decir las cosas en forma directa, emites tus opiniones con confianza y seguridad, te haces estas preguntas, si la respuesta es así, entonces estás del lado derecho. Dices, luego, me perciben como alguien que se enfoca en sus objetivos. No muestro tan abiertamente mis emociones y sentimientos, tanto que a veces puedo parecer una persona un poco fría y enfatizo el verbo parecer. No es que esas personas sean frías, pero los demás pueden decir, uy, esta persona es fría porque se enfoca solo en el objetivo y el dinero y no sé qué, ¿verdad? Entonces pueden parecer de esa manera. ¿Por qué? Porque están enfocados en la meta de la que quieren llegar. O, responde así a esto, muestro mis emociones con facilidad. Me dicen que cualquier cosa con que con cualquier cosa perdón me entusiasmo y que rápidamente puedo mostrar una gran alegría o que cuando me enojo y estoy triste se me nota. Incluso eres el tipo de persona que se pone a llorar fácilmente cuando está con alguien porque algo lo conmueve. Entonces estarías en la parte de abajo. Se dan cuenta, son cuatro ámbitos que no es difícil identificar y que te ubican en algunos puntos de estos dos ejes que se cruzan aquí. Y así es como llegamos a este, a los cuatro cuadrantes que usamos en los estilos sociales. Entonces tenemos el estilo analítico, el conductor, el amable y el expresivo. Los vamos a ver uno por uno. La idea es simplemente estos cuatro estilos se forman a partir de la mezcla de dos características que respondiste con esas preguntas que hemos estado analizando. Entonces, el estilo conductor es la mezcla de estar orientado a la meta y decir, saco algunas conclusiones antes de que lo veamos directamente. Mezcla la idea de alguien, se orienta a la meta y da órdenes. ¿A qué te suena? Es una persona, ¿verdad? Que claramente la vemos, va directo, como el carro que vemos ahí en la imagen. Va directo a lo que quiera. Características del estilo social conductor. Es orientado a la meta y a los resultados. Ya vimos eso, ¿verdad? Sabe lo que quiere y dice lo que piensa. Va directo. Eficiente y al grano. Es impaciente con los retrasos y las pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Porque esta persona percibe muchas cosas que para los demás son importantes, por ejemplo, relacionales, como eso no aporta. ¿Por qué? Porque vamos a la meta y no es que no aporten, es que esta persona las percibe como pérdidas de tiempo por esa razón. Le pone poca atención a las relaciones y a las emociones y sentimientos. No es que no le ponga atención del todo, pero su prioridad es donde está en llegar a la meta, ¿verdad? En llegar al objetivo. Y prefiere controlar la situación porque siente que si controla la situación está aportando más a que se consiga llegar a la meta. Incluso si es un trabajo de equipo, siente que de esa manera está aportando más para llegar ahí. ¿Cuáles desafíos tiene? Para cada estilo social vamos a ver los desafíos que esta persona enfrenta desde sí misma. Y si te sientes identificada, si ya te diste cuenta que este es tu estilo social, puedes ver un poquito si te pasa alguna de estas porque son los desafíos que tenemos que enfrentar. En este caso, la persona con un estilo social, con un doctor. Puede haber una falta de autocontrol, mandar demasiado, ser muy mandón, como decimos, dar muchas órdenes, ser muy autoritario, hay una pérdida de control por ahí, puede haberla, puede haberla. No puede relajarse, siempre los ves que le cuesta relajarse, que siempre están corriendo, que siempre están haciendo, que siempre están queriendo llegar. Es muy frío, bueno, parece, parece que pierde el contacto con la gente, se muestra prepotente y presiona y un ego muy fuerte y muy controlador. Insisto, son desafíos. Si tú identificaste que tu estilo es el conductor pero no sientes que tengas alguna de estas, es porque ya superaste ese desafío, pero lo normal es que la persona con este estilo social tenga que enfrentar esos desafíos que mostramos ahí. ¿Cómo tratar a las personas con estilo social conductor? Esto es muy importante y esto es lo que nos concierne a nuestro negocio de doTERRA, aunque, y esto que voy a decir es importante, reconoce esto también en tu familia, en tus amigos, en tu pareja, en todo sitio tenemos relaciones y por lo tanto en todo sitio tenemos que, nos sirve, nos es útil aplicar esta teoría de estilo social. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas con estilo conductor? Ve al grano y rápido, recuerda que estas personas tienen prisa. Cuando tú estás desarrollando el negocio o incluso dando seguimiento a alguien o le estás proponiendo el negocio y esta persona ya identificaste, que es la idea que identifiquemos rápido, que es una persona con estilo social conductor, no pierdas tiempo porque esta persona no quiere perder tiempo, quiere llegar rápido a donde le estás proponiendo llevarla. Entonces, ve al grano, pide permiso para más tiempo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que sentir que están en control del tiempo, por no decir que tienen que sentir que están en control de todo. Entonces, pide despermiso. ¿Ves que la persona de estilo conductor tú quieres proponer el negocio? ¿Verdad? Esta persona ya conoce los aceites, ya me imagino que ya es afiliada tuya, ya has interactuado con ella de alguna manera o incluso la estás conociendo, puede pasar, la estás conociendo y le enseñaste la menta aquí y allá y se interesó, se interesó y quiere que le cuentes más. Entonces, le pides cinco minutos más, no mucho, recuerda, ve al grano y rápido. Pero puedes pedirle cinco minutos porque si la persona te da permiso siente que está en control, tiene que sentir que está en control. Presionas y te cortan después de darte permiso por más tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo a una persona de estilo social conductor le pedí cinco minutos y a los tres minutos me dice, no, pero ya tengo que irme. Ahí tú adoptas el estilo conductor por un momentito. Ahorita, dentro de un rato vamos a hablar más de eso. Tú le dices, un momento, un momento, no me dijiste que teníamos cinco minutos, han pasado tres. Se dan cuenta, nos ponemos en su papel, le hablamos en su idioma. Esta persona es conductora, va al grano, bueno, ve al grano tú y dile, no, me dijiste cinco minutos, no me digas ahora que son solo tres, ¿verdad? Y eso a las personas les suele improvisar porque dicen, ok, está hablando en mi idioma. Técnicas de retirada, con las personas con estilo conductor esto le funciona mucho. Las técnicas de retirada es que yo le estoy presentando, por ejemplo, voy a seguir con el mismo ejemplo, el negocio de Oterra, ¿no? Le estoy explicando cómo funciona y todo eso y de pronto siento que ya se me va a ir, ¿verdad? Entonces le digo, tienes razón, yo siento que este negocio no es para vos, es una técnica de retirada y ¿qué va a hacer la persona? Ubíquense en una persona que está orientada a la meta, que está acostumbrada a llegar a la meta y que yo le diga, este negocio no es para vos, esa persona me va a decir cómo que no es para mí, pero no, no, yo puedo, yo puedo, si yo puedo con cualquier cosa no voy a poder con esto. Entonces las técnicas de retirada con estas personas suelen funcionar bastante bien. Muestra la eficiencia para ganar credibilidad. Estas personas tienen que sentir que todo lo que hacemos es eficiente, o sea, que sirve para algo, que lleva a algún sitio, que tiene algo, que te da algún resultado, si no, no vamos a generar credibilidad. Para que esa persona tome decisiones, tienes que darle opciones que tengan probabilidades, o sea, yo le digo, haz tal cosa, haz esto y el resultado y el resultado va a ser este, probablemente va a ser este, de esa manera, de esa manera la persona empieza a confiar un poquito más en lo que le estoy diciendo. Ahora vamos con el estilo expresivo. Vean cómo nos vamos moviendo por el gráfico y pasamos a otro cuadrante y vean cómo cambia, vean cómo cambia por el simple hecho que cambiamos uno o los dos puntos que conforman el estilo social. Nos quedamos siempre con la persona que dice, esta persona es directa, pero no le interesa el objetivo, lo que le interesa son las relaciones. ¿Qué es lo que dice? Hagamos fiesta. Por eso ahí vemos la imagen de un fiestón, ¿verdad? El estilo expresivo es el que tira en esa dirección. Hagamos fiesta entusiasta. Quedemos mucho con la palabra entusiasta. ¿Cuáles son las características? Es el alma de la fiesta y lo vas a reconocer siempre de esa manera, incluso en la oficina lo vas a reconocer de esa manera o cuando estás jugando el Monopoly, es la persona que le pone muy bien todo el asunto, ¿verdad? Siempre son fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque muestra sus emociones y comparte en forma abierta sus ideas. No te va a preguntar. Cuando dice, hagamos una fiesta, no te está preguntando, te está diciendo, te está informando, te está empujando a hacerlo. Los otros lo perciben como muy creativo e imaginativo, pero poco enfocado. Usualmente a esa persona le falta que le ponga un poco de enfoque porque tira hacia todas direcciones porque es un fiestón, ¿verdad? Por decirlo así. Tiene un entusiasmo contagioso, tiene buen sentido el humor y recuerda lo que te dije al principio. ¿Por qué tiene buen sentido el humor? Porque probablemente le funcionó desde que era muy pequeña, desde que era muy pequeño el sentido del humor. Entonces, ha aprendido que es un valor para esa persona. Tiende a decidir con base en su intuición y en sus corazonadas o en las opiniones de los demás más que en los hechos. De hecho, esta persona no suele detenerse mucho a analizar hechos para ver ¿será importante hacer una fiesta aquí? ¿Será importante celebrar? ¿Será importante entusiasmarse con esto? No, no, no. Esta persona simplemente se deja llevar por el corazón y va directo en esa dirección, ¿verdad? Y siempre algo que tenga que ver con gente. Nunca la vas a ver proponer hacer una fiesta sola, ¿verdad? De hecho, lo que dice la última línea, odia la rutina, le encanta cambiar, ¿verdad? Y no le gusta estar solo, no le gusta estar sola. Esas son las características del estilo social expresivo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la persona que tiene este estilo y que podría tener que superarlos todavía? Parece que nunca termina las cosas porque su orientación no está en terminarlas. No es una meta a la que quiere llegar, ¿verdad? No es su prioridad llegar ahí. Puede tener falta de concentración porque es tan entusiasta y es tan intuitiva que tira para todos lados, como te decía. Eso puede hacer también que tienda a procrastinar, a llegar tarde a los eventos, incluso porque su objetivo tampoco es la puntualidad y el tiempo no es tan importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante aquí? Las personas, ¿verdad? Y si fuera el que veíamos hace un rato, te acuerdas que el tiempo era muy importante para el estilo conductor, para esa persona no lo es tanto. ¿Cómo tratamos a una persona de estilo social expresivo? Primero que nada, manténlo todo simple. Acuérdate que a estas personas les gusta la vida alegre, les gusta estar contentas todo el tiempo, no se los compliques mucho. Expresa todo en un minuto para que se mantengan concentrados. Aquí les va a ser dando las cosas por cucharita. ¿Cómo expresamos algún minuto? Siguiendo la línea número uno, manténlo todo simple. Si le vas a explicar el plan de compensación, bueno, ten paciencia porque no se lo vas a poder explicar en una sola sentada. Eso va a tener que ir poco a poco porque lo que funciona para ellos es otra cosa, es lo que los emociona. Lo que dice ahí, lo nuevo es emocionante para ellos y un ejemplo que nos funciona en este año, el viaje a Cartagena es lo mejor de lo mejor. Deberías calificar a estas personas este tipo de incentivo es lo que los mueve. Les interesa más ganarse el viaje a Cartagena que en sí pensar que están construyendo un negocio sólido. Pueden construirlo, lo van a construir igual, pero su motivación va a ser esa, el más emocional y más que tiene que ver con el entusiasmo. Le decimos, no te preocupes, puedes aprender sobre la marcha. Es lo que les decía, no pretendamos que una persona de estilo expresivo nos entienda el plan de compensación a la primera vez. Simplemente, sobre la marcha te voy explicando y una por una. Le decimos, empecemos, esto va a ser divertido. Esa frase es esencial para esas personas. Esto va a ser divertido y háblale de sueños. Estas personas son visionarias. Estas personas quieren grandes cosas. Entonces, agárrate de ahí. No es solamente, yo digo, el que son el alma de la fiesta, pero no es solamente en la fiesta de viernes a la noche. Es que quieren que su vida sea una fiesta. Entonces, tienen un montón de sueños. Háblale de eso. Ten en cuenta eso porque esa persona tiene capacidad para soñar, tiene capacidad para visionar, para tener visión de futuro y un montón de cosas y cree en su intuición. De hecho, ahora que digo futuro, tanto el estilo anterior, el conductor, como este, tienden mucho al futuro, ¿verdad? Alcanzar la meta, en el caso del conductor o en este caso, a soñar, a soñar mucho. Soñamos en grande, soñamos esto, soñamos Cartagena, soñamos todo, es lo que caracteriza a estas personas. Luego, tenemos aquí el estilo analítico que mezclamos la orientación a la meta, pero ahora con preguntar, ya no es la orientación a la meta del conductor, ¿verdad? Que da órdenes, sino una persona que se orienta en el objetivo, que quiere alcanzar el objetivo, pero que lo que hace es preguntar. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Una persona analítica y una persona con esas características. Primero que nada, es una persona profunda y reflexiva, controla sus emociones y siempre, resalto la palabra reflexiva, siempre está reflexionando, siempre está analizando. Es propensa a cuestionar y a preguntar más que a emitir órdenes. Pregunta mucho porque quiere saber mucho. Establece altos estándares. Esta persona suele ponerse una meta, esa a la cual está orientado, muy alta, porque suele tener muchos datos que le permiten imaginar una meta muy alta por alcanzar. Investiga hasta tener suficientes datos y ojo esto, cuando conocemos a una persona con el estilo analítico, investiga tanto que ese suficiente nunca es completo, o sea, nunca es suficiente. Investiga, 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 investiga y sigue investigando y nunca siente que eso es lo que ya es suficiente para que comience a trabajar y no que tiene que trabajar. Necesita estar en lo correcto y aquí voy a decir algo importante en cuanto a este estilo y el que sigue los dos anteriores, el conductor y el expresivo son estilos más seguros en general, más seguros de sí mismos. El estilo analítico es muy inseguro o tiende a ser inseguro, entonces va a necesitar más datos para sentirse bien y por lo tanto va a necesitar estar en lo correcto porque si no, siente que falló y eso es muy importante tener en cuenta con esas personas y por eso a veces no define su posición respecto a un tema o situación. A una persona de estilo analítico las va a saber que saben de mucho, saben muchísimo, pero cuando les preguntas exactamente por quién votar, por ejemplo, no te dicen, no te van a decir es que por este, pero tal vez por este otro y es que este y este y no te terminan de decir porque les da miedo equivocarse. Como tienen que estar en lo correcto, entonces no te definen una posición exacta al final. Son personas que necesitan analizar todas las posibilidades antes de decidir y sienten que hay una posibilidad más que no está analizada, tienen que analizarla también. ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Bueno, el que te contaba necesita tener la razón, recuerda que es por la inseguridad que suelen tener, son personas que suelen recordar los aspectos negativos, de hecho son personas que les gusta mucho el pasado, suelen saber mucho de historia y todo, pero por eso recuerdan también cuando algo no funcionó. Ah, es que las redes de mercadeo tal y tal y te preguntan y te preguntan y te preguntan son muy meticulosas, no pueden empezar porque nunca hay suficientes detalles, es lo que te decía y aquí te voy a adelantar una cosa importante de cómo tratar a estas personas en esto de que no pueden empezar. Cuando tengas en tu equipo a alguien que quiere hacer negocio pero que tiene el estilo social analítico y te das cuenta que pasan los meses y te sigue preguntando y sigue leyendo los libros de CID esenciales y sigue estudiando aquí y allá y sigue preparando y preparando y preparando y preparando, diles esto, diles, y lo voy a decir con mi nombre porque yo soy estilo analítico entonces lo voy a decir como me lo podría decir a mí bueno Andrés ¿cuánto tiempo llevas en doTERRA? Ah, bueno, seis meses ¿y cuánto has aprendido? Muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo ¿y cuánto dinero estás ganando? Y ahí se van a dar cuenta de que no han empezado porque siempre estamos estudie, estudie, estudie porque nunca hay suficientes detalles es un punto importante en cuanto al estilo analítico otro desafío que tienen es que no están orientadas las personas ¿verdad? suelen centrarse en sí mismos porque están demasiado concentrados analizando tanto dato que tienen en la cabeza y en su escritorio establecen objetivos imposibles porque se montan unas historias con todos los datos que prácticamente dicen bueno, yo con esto de doTERRA voy a afiliar gente en Marte y en Júpiter ¿verdad? entonces están en otro mundo como dice ahí se montan objetivos que son imposibles para otras personas porque siempre están investigando, investigando y agregando datos y se lo complican mucho en lugar de empezar directamente esos son los desafíos que enfrentan o enfrentamos las personas con estilo analítico ¿cómo tratas a una persona? bueno, ya te di un consejo por ahí también, esto es muy importante no les digas estás lo suficientemente cerca ni es más o menos así eso con un estilo analítico no funciona tienes que decirle en términos exactos no suficientemente cerca mucho menos eso de más o menos tú no puedes decirle el plan de compensación es más o menos así porque te va a decir como que más o menos lo que hay que saber exactamente cómo es tú no puedes decirle bueno si haces si haces la qué sé yo si usas los seguimientos por ejemplo la hoja de seguimientos más o menos te va a dar este resultado eso no funciona a una persona de estilo analítico tienes que darle datos precisos diles sé que necesitas más datos para decidir así que consigámoslos para ti eso es porque usualmente no tenemos los datos que una persona de estilo analítico necesita o te pide requiere son muchos entonces dile los vamos los vamos a conseguir para ti y aquí hay una técnica que funciona mucho que porque el estilo analítico es el que te va a preguntar mucho los dos de aceites por ejemplo y la menta para qué sirve y aquí y aquí una técnica que funciona con esas personas es enfrente de ellos busca en el libro o busca en la aplicación enfrente de ellos porque se van a dar cuenta de que ellos mismos tienen acceso a los datos donde ellos te ven a ti buscando bueno vamos a ver la lista aquí a la menta dice que funciona para esto y esto y esto te das cuenta todo como funciona la menta la persona te vio buscando y se da cuenta de que ella misma puede conseguir sus datos tómate tu tiempo con ellos aquí no es como los estilos que habíamos visto hasta ahora con el estilo analítico invierte tiempo igual que con el último que nos falta de estudiar invierte tiempo porque te va a preguntar mucho dales todos los datos que puedas a mí me pasó por ejemplo con estilo analítico cuando la persona que me afilió a mí me explicó el plan de compensación fue 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 esa una historia curiosa y la verdad es que la recordamos ahora con humor pero me explicaba y me explicaba y yo le preguntaba y yo le preguntaba y estábamos en un lugar que había un árbol era como un jardín y yo le dije sentémonos y de aquí no nos levantamos hasta que yo entienda esto y es que así somos las personas analíticas ¿verdad? entonces tienes que decirle y decirle hasta que entiendan porque tenemos que pedimos todos los datos que sea posible hasta que entendamos en forma exacta no más o menos de qué se trata eso que nos están explicando darle razones válidas para ayudar a decidir ¿por qué? porque vamos a decidir con base en las razones que nos dieron entonces no no sirven razones más o menos sirven razones que nos parezcan válidas que estén bien justificadas y no nos presiones porque recuerdan que dentro de la cabeza de esta persona están pasando un montón de cosas para que pueda tomar su decisión y finalmente el estilo amable aquí mezclamos orientado a las relaciones ¿verdad? y una persona que pregunta entonces veamos la mezcla que sucede pero sí quiero que le ponga atención a esa imagen ambas personas que ves ahí tanto la persona que está abajo extendiendo la mano como la persona que está arriba que está ofreciendo la mano ambas pueden ser el estilo amable porque el estilo amable tanto necesita ayuda como le gusta ayudar es parte de su orientación a las relaciones ¿cuáles son las características de esta persona? es muy orientada muy muy orientada a las relaciones muestra sus emociones abiertamente son personas que las vas a percibir como muy emocionales prefieres siempre preguntar en lugar de dar órdenes son personas que en lugar de decirte hagamos tal cosa te dicen ¿será que hacemos tal cosa? te hacen la pregunta es una manera de decirte que quieren que algo se haga pero te lo dicen en forma de pregunta los otros lo ven como mixto y sensible y de hecho los suelen querer mucho estas personas suelen ser muy queridas porque son personas que ayudan mucho eso nos lleva a la siguiente es muy solidaria son personas que tienden a ayudar mucho ¿por qué? porque están orientadas a las relaciones y siempre preguntan ¿qué necesitas? sus preguntas no son solo para sí mismas siempre preguntan a las otras personas dentro de esa orientación a la relación le están preguntando a los demás ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo te ayudo con esto? promueve la colaboración promueve el trabajo en equipo siempre y necesita de hecho trabajo en equipo y son personas que necesitan sentirse seguras son personas que también suelen sentir inseguridad entonces ese trabajo en equipo o esa promesa de que las vamos a ayudar siempre les va a dar esa seguridad que necesitan ¿cuáles desafíos tienen? indecisión y timidez esa timidez es un poquito timidez-miedo estas personas les cuesta mucho tomar riesgos son personas que tienen tanta necesidad de seguridad y de estabilidad que dar un paso en falso las desbalancea totalmente por eso los vamos a ver como que hay mucha indecisión como que no se atreven como que porque saben que están en terreno peligroso porque están abandonando su zona de confort eso siempre tenemos que tener en cuenta con esas personas tienen una gran capacidad de ayudar pero siempre les pasa eso son personas que les puede costar pedir la oferta cerrar la venta porque se concentran más en el camino en conversar con las personas de hecho aquí también se dan conversiones largas con esas personas no está orientado a los objetivos es difícil de poner en marcha y evita la responsabilidad ¿por qué? porque está calculando riesgos ¿verdad? y si me hago responsable de esto pero ¿qué puede pasar aquí? siempre tienen un poquito ese desafío por vencer ¿cómo tratarlos? nunca les digas tú puedes dile si trabajamos juntos podemos hacerlo estas personas no funcionan en individual no les funciona esa porra de vamos tú puedes hazlo y la dejas sola no tienes que decirle si trabajamos juntos podemos hacerlo yo te voy a ayudar eso es muy importante las personas que están que son parte de nuestro equipo de trabajo e insisto esto funciona para todas las relaciones en tu vida dile a esta persona necesito que pues les gusta ayudar si ellos sienten que te están haciendo un favor como son tan ayudadoras puedes decirles de esa manera a mí me serviría si me ayudas con esto yo necesito que veas esto conmigo así se van a sentir bien de estarte ayudando espera muchas llamadas suyas o mensajes audios para reafirmarse porque muchas veces tienen inseguridad no se atreven sienten que se sienten inseguras con el paso que están dando más en un negocio como doTERRA que es un negocio autónomo realmente tenemos que avanzar y depende de nosotros no tenemos un jefe detrás empujándonos por detrás entonces siempre esa persona va a requerir mucha reafirmación muéstrale aprecio recuerda que es orientada a relaciones no ocultes tus emociones y esto lo vamos a hablar ahorita cuando estemos terminando pero aunque seas un estilo conductor que te cuesta mostrar emociones pues enfócate la meta y date cuenta de que esta persona requiere que le muestres emociones así que fíjate como hay que jugar con los estilos para poder ayudar a las personas para que puedan realmente crecer en tu equipo hazle sentir segura y eso es muy importante no esperes que construyan rápidamente pero si consigues que una persona de este estilo sea parte de tu equipo va a construir un negocio sólido ¿por qué? porque doTERRA es un negocio que se basa en relaciones por eso no son tan rápidos pero cuando construyen construyen que nadie deshace lo construido porque construyeron relaciones muy sólidas y es el gran la gran ventaja que tiene eso entonces ¿cuál es tu estilo social principal? aquí para ir terminando para ir realizando todo esto después de que vimos los cuatro estilos sociales vea fíjate cómo volvemos a las mismas preguntas que teníamos al principio que las voy a leer pero no estoy diciendo nada nuevo ¿verdad? simplemente preguntas ¿cómo te relacionas naturalmente con los demás? ¿cómo consigues que los demás te ayuden presionas como haría un estilo conductor o contagias entusiasmo como haría el expresivo ¿te acuerdas? el alma de la fiesta o preguntas como haría el analítico que tiene que saber ¿pero cómo? ¿y cómo se hace esto? ¿y cómo es esto? ¿y cómo funciona esto? o pides ayuda como un estilo amable o ¿qué es lo más importante para ti? ¿las relaciones o el cumplimiento del objetivo? son preguntas muy sencillas no es nada del otro mundo y con solo esas preguntas y un poquito de práctica que yo te voy a proponer al final de la tarea para que puedes tener esa práctica puedes identificar en pocos minutos el estilo social de cada persona aún en el momento en que la estás conociendo ¿cómo saber el estilo social de otra persona? primero que nada insisto en que primero el tuyo primero el tuyo que por eso les decía concéntrese en esta clase en el estilo social de cada uno de ustedes y después pueden volver a la clase si quieren y ver un poco el estilo social de otras personas pero ¿cómo en todo caso saber el estilo social de otra persona? observa a las personas y analiza las dimensiones de comportamiento los ejes una por una o sea las preguntas que nos hemos estado haciendo hazle preguntas pero preguntas de lo que sea aquí no se refiere a que me devuelvo un momento que preguntemos y tú presionas o contagias tu entusiasmo no, no eso cualquier tema ¿verdad? hablemos de eso pero simplemente escucha sus respuestas ve analizando y ponga atención a su lenguaje corporal y en pocos minutos vas a tener el estilo social de esa persona veamos algunos ejemplos por ejemplo el conductor si está impaciente la persona si está mirando el reloj esta persona es de estilo conductor recuerda que la persona de estilo conductor ¿qué necesita? resultados ¿cuál es? ¿a dónde se orienta? a la acción porque quiere llegar a la meta entonces está impaciente está mirando el reloj ¿y qué es lo que más le cuesta a esa persona? escuchar tú le estás hablando pero está ahí viendo el reloj porque lo que más le cuesta uno de sus grandes desafíos es escuchar ahora si parece que el tiempo no le importa ¿verdad? que está muy tranquila que está feliz hablando que es súper amistosa probablemente sea una persona amable recuerda que a esas personas le encantan las relaciones es súper relacionable le encanta ser ayudada y ayudar y necesita seguridad personal entonces eso lo puedes lo puedes notar en que lo obtiene a partir de las relaciones y de la gente que le hace sentir querida que le hace sentir acompañada y recuerda que a esta persona le cuesta tomar riesgos entonces es una parte importante en la acuación con esas personas si parece entusiasmada la vez como que está llegando el ritmo con el pie como que está llegando la música por dentro que solo le falta sacar los globos para montar la fiesta ahí mismo es probablemente una persona de estilo expresivo y estas personas suelen necesitar aprobación de hecho recuerda que están acostumbradas a ser el centro el alma de la fiesta entonces eso en parte es porque requieren también de aprobación entonces como son muy espontáneas ese entusiasmo te habla mucho de esa espontaneidad que tienen y si esa persona parece escéptica que no te cree o te pregunta y te pregunta y eso lamenta cómo es y dónde viene y por qué en las sienes y por qué doTERRA por qué en otra marca y por qué aquí y por qué allá entonces probablemente sea una persona analítica que siempre necesita tener la razón recuerda que te está pidiendo datos que lo que hace es pensar y que le cuesta decidirse entonces ya sabes lo que tienes enfrente y puedes jugar un poquito con esas esas posibilidades esto es muy importante el cambio de estilo está en la clave y esto tiene esta es la gran aplicación de estos estilos sociales en nuestro negocio de doTERRA cambia a su estilo durante un tiempo corto y ponle buena atención a esto porfa porque te va a ayudar mucho todos tenemos un estilo social pero una vez que los conocemos podemos cambiar por dos, tres minutos es solo un ratito un momentito rápidamente cambiamos el estilo de la persona y luego vuelves al tuyo y que consiguiste con eso van a sentir que eres igual que ellos si tú sentiste que tenías enfrente un estilo conductor y te pusiste de esa manera le hablaste en su idioma te pusiste en su en su prisa por el tiempo y todo eso se sintieron ah, esa persona la entiendo la conexión va a ser más fuerte ¿qué queremos en doTERRA? relaciones fuertes para un negocio sólido entonces esa persona va a bajar la guardia va a bajar la atención y va a estar más abierta a lo que le puedas decir el cambio de estilo que se llama también la versatilidad es clave en esto de estilos sociales ten muy muy en cuenta esto manipulación versus versus inspiración nosotros en doTERRA no manipulamos inspiramos manipulación es conseguir algo que tú quieres de ellos inspiración es querer realmente ayudarles a ellos usar todas estas usar todas estas técnicas para manipular sería yo tengo una menta y quiero que me la compres por lo tanto si tengo que engañarte te engaño te voy a engañar con mi estilo social voy a hacer lo que sea para que tú me compres la menta ahí no estamos inspirando en cambio si yo realmente te quiero ayudar y sé que quizás tienes dolor de cabeza o qué sé yo algo y yo digo bueno la mente te puede ayudar a ti y te la doy pensando en tu bienestar y de aquí para arriba todo incluso para inspirar en el negocio yo no pensando en el dinero que yo voy a ganar sino la manera que te voy a ayudar a ti a desarrollar un negocio que a ti te va a ayudar de esa manera estoy inspirando y eso es lo que hace que tengamos este resultado ¿qué queremos? la manipulación resultados a corto plazo no nos sirve nos sirve un tiempito pero no nos va a dejar un negocio sólido en cambio si inspiramos personas creamos confianza amistad a largo plazo y lealtad ¿cómo se llama esta clase? estilos sociales para un negocio que se basa en relaciones no en no en no en cualquier otra cosa realmente esa última palabra lealtad es importante que si tú consigues generar una buena relación con las personas y consigues generar lealtad en esas personas tu equipo va a ser muy muy sólido y eso es lo que te va a servir más a ti porque a esas personas les va a servir también y de esa manera vas a conseguir lo que estás buscando no hagas esto imponerles tu estilo social ¿qué es lo que tienes que hacer? conecta utilizando su estilo social vean eso es muy importante cuando una persona de un estilo social siente que llega alguien con otro estilo social eso genera tensión eso siempre genera tensión una persona analítica que siente un conductor encima apurándola siente tensión y aplica eso cualquier ejemplo una persona amable que tiene también un analítico ahí con datos y datos también le puede generar tensión entonces lo que haces es conectar utilizando su propio estilo su propio lenguaje todos los estilos sociales tienen una manera de reaccionar cuando sienten tensión la persona analítica cuando siente tensión lo que va a hacer es evitar se va a retirar se va a poner a leer otra cosa a investigar otra cosa porque eso le genera tensión la persona conductora cuando se siente tensa lo que va a hacer es que va a tomar cargo y se va a poner a dar órdenes hasta el punto de ser autocrático eso tampoco nos conviene la persona amable cuando se pone tensa porque le siente presión desde fuera desde otro estilo social va a terminar cediendo y va a terminar diciendo ok está bien pero al final se va a sentir incómoda y también la vas a perder y la persona expresiva cuando sienta la tensión va a confrontar cuando siente que esa presión encima va a confrontar entonces lo mejor que puede hacer para no generar ninguna de estas tensiones es ponerte en el estilo de la persona ponerte en los zapatos de la persona y una cosa muy importante con solamente que lo intentes ya ganaste esto te lo digo con todo convencimiento con solo que lo intentes la persona va a sentir que está haciendo un esfuerzo por empatizar y ya ya generaste una relación positiva porque ya va a sentir tu buena intención a la hora de hablarle recordemos que si aprendes todo esto que estamos enseñando y tener en cuenta todo esto y sobre todo tener en cuenta las necesidades tan diferentes y tan únicas de cada persona vas a recibir más ayuda y respeto por parte de los demás ¿por qué? porque esa persona siente que a ella le estás ayudando y que a ella la estás respetando entonces te va a dar lo mismo eso es la clave de todo esto generar relaciones valiosas en ambas direcciones recuerda que es importante decirlo ningún estilo social es mejor que otro no hay ningún estilo social que asegure más éxito que otro cualquier persona con cualquier estilo social que tenga puede triunfar en cualquier campo ¿ok? lo importante es que sepamos respetar los estilos ajenos y sepamos sacar el mayor provecho del nuestro y otra cosa ninguna persona es idéntica a otra tú puedes meter en una sala a 10 personas de un solo estilo social y ¿qué vas a ver? vas a ver características similares pero vas a ver 10 personas que son totalmente distintas y que son totalmente únicas se repiten características pero el resto son diferentes porque en esto hay mucha diversidad lo que se repite son ciertos rasgos de estilo social y para despedirnos recuerda doTERRA es una cadena de soluciones desde el agricultor que siembra y cuida planta pensemos un poquito todo este recorrido piensa la tierra la solución que doTERRA provee a la tierra al respetarla al usar abono orgánico el respeto que demuestra doTERRA hacia el agricultor lo que está recibiendo esta persona lo que está recibiendo incluso la planta porque la planta está siendo sembrada y siendo cultivada de la manera en que Dios o la naturaleza como quieras llamarle la diseñó el esfuerzo que hace doTERRA de sembrar la menta donde la menta mejor se desarrolla donde tiene su mejor química natural y el incienso donde mejor se desarrolla etcétera es también de que hay hasta la misma naturaleza recibe algo aquí y ves de mano en mano pensando en doTERRA hasta la persona que recibe algo de ti la persona que tú le vendes un aceite o que tú le afilias a doTERRA o que tú le enseñas a hacer este negocio todos recibimos algo entonces hazte la pregunta desde tu estilo social ¿qué puedes aportar a las personas que conoces? ¿qué pueden recibir de ti? y sobre todo ¿cómo lo pueden recibir de la mejor manera? y con esta imagen vamos a terminar la clave es eso ¿cómo lo pueden recibir de la mejor manera? en su idioma esa es la idea del estilo social en su idioma en el idioma de la persona entonces ahí te escucho Jorge que estás a punto de hablar para dejarles una tareita vean les voy a les voy a recomendar número uno y si tienes que volver a ver la clase hazlo yo sé que va a estar en YouTube número uno define cuál es tu estilo número dos busca a cinco personas piensa en cinco personas y define cuál es el estilo de ellas te va a ser fácil vas a ver que cuando busques cinco familiares o algo te va a ser fácil encontrar el estilo social de esta persona en tercer lugar comparte esta clase con las personas de tu equipo y pones la misma tarea que esas personas también busquen su estilo social y el de cinco personas que conocen ojalá de toda la vida cuál es su estilo social y luego ponlos a interactuar con los estilos que entre las personas de tu equipo se diga en cada una yo pienso que tu estilo es cuál Jorge yo pienso que tu estilo es este que sé yo Andrés yo pienso que tu estilo es este este otro y con solo eso vas a ver cómo las personas ya saben ya saben ya entendieron todos estos estilos y luego es pura práctica 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 ir reconociendo ir probando ir observando muchas personas y de esa manera vas a vas a ver cómo esto te va a ayudar mucho a construir mejores relaciones en tu negocio de Oterra y en tus relaciones de pareja de familia y todo es el gran valor que tiene esta teoría de estilos sociales y pues nada les agradezco muchísimo a todas las personas que vaya que están aquí gracias Jorge ahí te dejo hablar porque ahora te tengo con ganas no 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 al contrario este Andrés impactado en realidad que yo sabía que iba a ser una clase realmente muy muy interesante distinta decía al principio salimos de lo habitual para enfocarnos hoy en un tema un poco más profundo que definitivamente nos enseña aún más nos obliga más que nos enseña nos obliga a conocernos más y cómo podemos utilizar esas enseñanzas el día de hoy para transmitirlo y para duplicarlo así que Andrés yo realmente estoy wow sorprendido con esta clase me le puse muchísima atención y yo quiero volver a verla definitivamente me dice que una amiga Silvia Garrido ella es de Guatemala nos dice hola amigos buenas tardes ¿cómo puedo sacarle ventaja a mi estilo social para trabajar mejor con otras personas? usarlo Silvia me dijiste ¿verdad? sí correcto Silvia Garrido usarlo el objetivo es primero que nada conocerlo porque si no lo conocemos no lo podemos aprovechar y usarlo entonces por ejemplo yo como no sé Silvia si sacaste tu estilo si pudiese sacar cuál es más o menos tu estilo yo como estilo analítico yo le saco provecho por ejemplo esta clase esta clase yo sé que es más Jorge dijo algo al principio cuando Jorge cuando presentaste dijiste yo sé que Andrés ha estudiado mucho para preparar esta clase y es cierto me encanta leer yo busco por todo lado y somos los que nos compramos 15, 20 libros entonces definan cuál es su estilo si tenías un estilo expresivo por ejemplo entusiasma a la gente Andrés dice Silvia que es expresiva ah bueno pegué ahí lo que estaba diciendo bueno a las personas entonces Mar porque es algo por ejemplo fíjate que si recuerdan los cuadrantes los estilos analíticos estamos en el extremo opuesto al estilo expresivo a mí lo que más me cuesta es lo que a Silvia le sale bien a mí lo que más me cuesta entonces yo como tan analítico me combine bien gente como Silvia en mi equipo ¿por qué? porque son las personas que le meten el motor son las personas que entusiasman a las personas entonces realmente la técnica es conocer cuál es tu estilo y una vez que lo conoces entonces ahora sí aprovecharlo y desde ahí sí movernos por dos o tres minutos al estilo ajeno pero siempre volviendo al nuestro porque ese es el que nos da fuerza cuando se pasen al estilo al estilo de alguien que conocen es solamente acuérdense de esto dos o tres minutos hasta que la persona sienta empatía y ya sigues desde tu estilo en otras palabras Silvia y todas las personas sé tú misma esa es realmente la clave bueno ahí ahí está Silvia espero hayas tomado nota nos dice por acá Vita Aceites gracias Andrés nos dice Silvia me encanta muchas gracias amigos si nos ponen en el chat ¿qué les pareció la clase? creo que el tema da para más es un tema muy rico es un tema muy interesante es un tema que definitivamente podemos sacarle muchísimo provecho si ponemos en práctica en práctica todo eso que Andrés hoy nos ha enseñado dice Amelia Zavala muy atinado muchas gracias Amelia es de Guatemala también así que gracias por estar con nosotros Amelia vamos a ver por acá nos dicen ok que muchas gracias saludos desde Guatelinda saludos desde Guatelinda dice hemos estado utilizando este tema en nuestro grupo y ha sido de mucha utilidad nos dice esta amiga también así que muchísimas gracias de verdad ojalá que Andrés la idea de esto era más que todo pues dejar esa tarea de que nos conozcamos un poquito que profundice profundicemos en nosotros mismos para poder primero definir cuál es nuestro estilo y segundo cómo podemos potencializarlo a través de nuestras nuestras relaciones cotidianas en doTERRA es así Andrés exacto y también aportan riqueza de vida aprovechando esta imagen que tenemos ahí vean las manos de esas personas que están ahí ven como cada una tiene señala diferente hay una que tiene un dedo levantado otra con dos otra con cuatro y así todos somos diferentes todos somos diversos y estos estilos sociales no solamente para yo poder hacer un negocio bien o mejorar mi relación de pareja de familia etcétera porque entiendo que las demás personas tienen necesidades diferentes porque tuvieron una historia diferente de vida que les que les dio diferentes resultados sino saber que esto nos da la riqueza verdad nos da la diversidad entonces a mí me gustó mucho Jorge poner esta imagen y ponerla al final porque todos tienen una manera diferente de expresar que se notan sus manos pero todos están viendo al mismo lugar todos están viendo el horizonte todos comparten un objetivo pero lo hacen desde lugares desde estilos diferentes voy a decir porque el lugar es el mismo y eso puede ser un equipo de Oterra cada uno tiene su estilo diferente diverso pero todos están mirando el horizonte entonces por eso van a llegar ese es el gran secreto de esto así es recordar también de que somos una sola comunidad formados por diferentes miembros con diferentes estilos así que debemos aprender a identificarlos a cada uno de ellos para poder empatizar a través de nuestros estilos o de sus estilos con nuestros diferentes miembros de equipo así que Andrés yo te agradezco muchísimo yo pues quise terminar este año el webinar con algo diferente algo especial algo que se saliera insisto de la de lo habitual tuvimos cerca de decía al principio cerca de 120 webinars a lo largo del año en donde el plato fuerte fue la educación más que todo en producto en negocio y y quisimos tener este 29 este último día de webinar les decía al principio a los amigos que es la última vez que nos vemos por lo menos en este año a través del zoom y quisimos cerrar esta programación anual con un webinar completamente diferente que sirviera a los amigos que se conectaran y los que lo van a ver a través de canal de youtube les sirviera para poder hacer una una revisión de sí mismos a través de su estilo con el cual se relacionan con el cual trabajan día a día con los diferentes miembros de sus equipos para poder inspirarlos y para poder recordarles de que doTERRA como bien decías es una es un estilo de vida es una tal vez si me se me olvidó la frase como tal tal vez si me la devuelves porque me gustó mucho una cadena de soluciones es una cadena de soluciones perdón es una cadena de soluciones en donde todos obtenemos algo pero obtenemos algo a través de la solidaridad que es el motor más importante o uno de los más importantes con los cuales nos movemos dentro de esta linda comunidad doTERRA así que yo quiero agradecerte Andrés de verdad creo que hoy nos has abierto la puerta para poder programar para el próximo año una clase más me decías cuando hablamos programando esta clase que tienes por ahí diversos temas que pueden ayudar desde el punto de vista de liderazgo y bueno de relaciones que lo vimos y algunos otros y creo que pues sería oportuno Andrés si podemos en los próximos días acordar una fecha para enero o febrero ¿qué te parece? Claro Jorge encantadísimo encantadísimo es muy enriquecedor para mí también y les agradezco muchísimo a vos a todo el equipo doTERRA y todas las personas que están viendo en este momento en YouTube de verdad muchas muchas gracias porque esto es lo que le ha sentido a lo que hacemos precisamente así es completamente de acuerdo reiterándote el agradecimiento te envío un fuerte abrazo virtual llenísimo de gracias y a todas estas personas que están incluso escribiendo todavía dice encantado recibir el webinar mil gracias dice Mariela Gutiérrez gracias a usted Mariela por acompañarnos y acompañarnos a todas las personas que se conectaron el día de hoy allá en Guatemala acá en Costa Rica personas que han sacado su ratito para venir a acompañarnos que fue la costumbre la norma a lo largo de estos 11 meses del 2021 en donde hemos insisto tenido una programación bastante extensa de webinar en donde yo entiendo que ya a estas alturas del año ya muchos o la gran mayoría queremos dejar de lado un poco la virtualidad volver a lo presencial dado eso es que en el mes de diciembre no vamos a tener clases de webinar para que ustedes puedan respirar un poco puedan descansar de la virtualidad un poco y se puedan enfocar en pasar una linda navidad un grandioso mes de diciembre con sus respectivos equipos así que les envío un fuerte abrazo mis amigos para mí esto es lo que son mis grandes amigos compañeros de sueños a lo largo de todo Centroamérica en donde a diario compartimos a través de la maravilla de la tecnología el whatsapp el zoom en donde se fortalecen relaciones a través de las conversaciones que tenemos día a día les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes su compañía a lo largo del año gracias por seguir inspirando a más y más personas de pertenecer a esta linda comunidad que se llama doTERRA les envío un fuerte abrazo a todos los líderes a todos los expositores que tuvimos a lo largo del año en donde todos y cada uno de ellos sacaron un espacio de su agenda apretadísima agenda para venir a compartir de manera desinteresada de manera solidaria esos conocimientos y esos temas que enriquecieron la educación integral de cada uno de los participantes que tuvimos a lo largo de estos 11 meses también les agradezco a todos esos líderes que contagiaron a sus equipos a lo largo y ancho centroamérica incluso suramérica españa inclusive para que fueran fieles a este a este canal de educación que brindamos desde la parte corporativa con el único fin de que usted crezca a través del conocimiento del producto a través del conocimiento del negocio a través del conocimiento de la vida cotidiana la vida misma con temas como el que tuvimos el día de hoy así que muchísimas gracias de corazón con los brazos abiertos les envío mi más sincera gratitud por haber estado con nosotros por haber sido partícipes de estas jornadas de educación en este 2021 les deseo desde ya si no les no nos volvemos a escuchar o en el zoom les deseo un gran cierre de mes que este mes de noviembre gracias al trabajo incansable que tuvieron ustedes en este noviembre fue un noviembre maravilloso desde el punto de vista números y les agradecemos gracias por creer en doTERRA gracias por ese trabajo que nos regalan gracias por contagiarnos de ese optimismo todos los días por enseñarnos a través de sus comentarios a través de sus sugerencias a través de sus consejos gracias no tengo formas de agradecer todo lo que a lo largo de estos once mesas ustedes a través de sus conocimientos y su linda manera de ser a través de los mensajes de las llamadas de los correos le han enseñado a este quienes habla el día de hoy les envío de verdad un fuerte abrazo a todos Dios me los bendiga y Andrés gracias por haber estado con nosotros vamos a estar en contacto para programar esa otra clase y ojalá que pues sea muy pronto porque creo que son temas maravillosos que aportan muchísimo a nuestra comunidad muchas gracias Jorge muchas gracias a todas y todos de verdad muchas gracias bueno gracias Dios me los bendiga Silvia Garrido un abrazo gracias por tus palabras nos vemos pronto la próxima semana Dios mediante voy a estar por Guatemala en donde pues espero compartir con algunos de ustedes tenemos ahí algunas cosas que hemos programado y les envío un fuerte abrazo muchas bendiciones y que tengan una linda noche chau chau un abrazo Gracias.